Bombonera Tú no estás viendo que está pa' fiesta, mírala cómo está, qué buena y bomboneada Llegó la hora de gozar, lo busqué en todas sus parejas, que ya yo tengo la mía y esa sí se bombonea Bomboneada, tú no estás viendo que está pa' fiesta, mírala cómo está, qué buena y bomboneada Mírala, 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 no puedo perder esta oportunidad, si llegara a tenerte entre mis brazos, déjame soñar Múlata, bombona Múlata, bombona Bomboneada, papá Múlata, bombona Múlata, bombona Múlata, bombona Suénalo 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 Necesito una nena, pa' ver si se bombonea Bombón Qué rico está Agüey Sí, sí, para gozar Martínez Bombón Qué rico está Con Pérez Sí, sí, para gozar Mira Mira Y aprovecha la que está gozando, que ella está pa' timba, que ella está pa' to' Ella es la primera, se pone y no se quita, cuidado, cuidado con la mía Y aprovecha la que está gozando, que ella está pa' timba, que ella está pa' to' Ella tiene un bolche que no tiene igual, y si me voy con loco Ajá Y aprovecha la que está gozando, que ella está pa' timba, que ella está pa' to' Que está pa' ese, y ya está en ese to' Si se va a fumar, se fumó Y aprovecha la que está gozando Ajá Mano pa' arriba, por Dios Mantiene el brocho Y aprovecha la que está gozando A la impera y la orquesta Se bombonea Se bombonea Sí, se bombonea Se bombonea Se bombonea Se bombonea Se bombonea Se bombonea Mírala Se bombonea Se bombonea Se bombonea Se bombonea Mírala Se bombonea Alala 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 Gracias.